Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Llévame, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Llévame, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en Sancheta Que se hace que algún día le muestre esa zona Después no querrá irse pa' Barcelona Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Haciendo mil cosas en la piel Yo sé que nunca sigo infiel No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no se vola ahora No bailo sola Yo nunca bailo sola, yo nunca bailo sola No bailo sola, yo nunca bailo sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llego de amor No bailo sola, no te arriesgues sola, no te arriesgues sola En esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice que hay el San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo, le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretadita Carrita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Es la herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Con dinero sirvo otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque en tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme No hay esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Y a cantinero sirvo otro tequila que invita a mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me engañaste? Aquí estoy como el más arrepentido Suplicando que regreses Que no me eches al olvido Aquí estoy esperando que el pasado Se oigo otra vez presente Que amanezcas a mi lado No sales de mi mente Y eres lo mejor que he vivido Corrarte no me provoca Sin ti no tiene sentido Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero Sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero Sin ti Porque la vida cambia en un segundo Pero el amor es mucho más profundo Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero, porque yo te quiero Deja las lágrimas en el pasado Que tu destino es estar a mi lado Quiero pedirte perdón de primero Porque yo te quiero Deja atrás, ya atrás ¿Dónde tengo que meterme Para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme Para verte volver? ¿Dónde tengo que meterme Para verte otra vez? ¿Cuánto tengo que esperarme Para verte volver? Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Yo no sé qué está pasando Yo no sé lo que te han dicho Pero te sigo extrañando Tengo el orgullo en el piso Mira que estoy en cero, cero, cero Sin ti Mira que estoy en cero, cero, cero Sin ti Porque yo en el amor Soy un idiota He sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo mostraría Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la raíz cae de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Puro a terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Hoy te miro y me pongo a pensar Si el destino existe en realidad Y somos dos almas Que se buscan donde quiera Que el amor te llama Y hay que estar Y es mejor no dejarlo escapar Porque lo que es tuyo Está esperándote allá afuera Que tu vida es una hermosa flor Y yo quiero ser tu picaflor Y batir mis alas de alegría Que tu voz me llena el corazón Que tu risa es como una canción La banda sonora de mi vida Y no te vayas Deja que te dé su amor Un loco en primavera Y no te vayas Deja que la lluvia fina mojara la tierra Y no te vayas Deja que mi corazón alcance los planetas Y hasta el sol Cuando ya la noche duerma Besaré la flor Tengo la camisa Camisanera Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisanera Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disimulo Y estoy muy bien Porque tú ya no me contestas Seguramente ya andas en la discoteca Estás pensando que te voy a esperar Pues te equivocas Ya saliste a mi escatera Me voy Pa' la calle Me voy Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy Pa' la calle Me voy Con la paldita que te gustaba La que todos me miraban Ejo, 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 ejo Cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Y vas subiendo lentico la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Este tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Y vas subiendo lentico la escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Cuando tú me dices mami quiero toque, toque Yo estoy lleno de agua y tú moviendo el bote, bote Reconserva el video pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta Que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta Dale que si otro te respeta Soy tu, soy, soy Ay, ay, tu karateka Me voy, pa' la calle me voy Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle me voy Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con maramá Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con maramá Baila nena con maramá Rodrigo Tapari Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Confiando lo que un día soñé Llegó con la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo dependía, no y no despacito Dame un besito Que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Dame un besito Que no necesito Y ya sé que es un poco apresurado Pero ya lo he imaginado Dame un besito y verás Que no te arrepentirás Solo dame tu mano Solo dame tu mano Y no la soltaré jamás Rodrigo Tapari Te soy honesto Hace tiempo que yo esperaba eso Perdona vida si hoy te molesto Pero sé que esto no es casualidad Y no soy modesto Pero sé que no soy como el resto Y siempre te he hecho Contigo me veo bailando de viejo Ella me miró y la miré Justo cuando su amiga se fue Pude ver al universo Cumriendo lo que un día soñé Llegó con la timidez Y parece que ella también Y después un bailecito Yo de pediado y me despacito Mamita ven a cumbia Ven a cumbia Ven a cumbia Mamita ven a cumbia Mamita ven a cumbia Mamita ven a cumbia Cuando mueves en la pista me agita Hacerme neo así que yo me derrita Esa mamita que me dice y me hace cosir Hacerme pegando en la cinturita No me deja que la dejes solita Es una mamita gordosa Es una mamita nerviosa Ella es mi mamita y la quiero Sin esa mamita me muero Mamita ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar Ven a cumbiar Mamita ven a cumbiar Ven a cumbiar Ven a cumbiar Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón de ellos te le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y yo si tú quieres Yo no tengo para darte ni un beso, pero así puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito de verdad, bailar pegadizo Yo no tengo pavito y champaña, pero así se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo Es tuyo, tuyo, tuyo En la vida de rico, pero te pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero así puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito de verdad, bailar pegadizo Yo no tengo pavito y champaña, pero así se besita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es amor Y hoy soy guardián de sus sueños La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, como si nada, la quiero morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coce una sala, así me ayuda a subir A torreza, a torreza, a torreza Quiero morir Conoce bien Cada guerra, cada herida Cada ser con oce pie Cada guerra de la vida Y del amor también ¡Eh, eh, eh! 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 ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me abre de ti, de ti, de ti Yo seguiré buscando o seguiré escapando Tal vez de ti, tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me abre de ti, de ti, de ti Mientras siga escucha Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción Porque cada canción me abre de ti, de ti De ti Me hable de ti Me hable de ti Me hable de ti Malito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado día en la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay morale a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana Música Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres, quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu bella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Largitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Que te siga usando así Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fiel, tu ser mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone en mente esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Por eso yo quiero Hoy yo quiero que no estés conmigo Y llevarte hasta el infinito Pasar toda una vida contigo Dándote el corazón Hoy yo quiero decirte, bebé Que olvidemos todo del ayer Y cuando la ven es la madrugada Dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por las mañanas Y alinear en el unión Puedo ser tu fiel Puedo ser tu fiel Tu fiel Mujer Todo lo que te imaginas Puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas ¿Qué voy a hacer? Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Morirme en tu brazo Dulce amor Por eso yo quiero Tu eres la melodía La demonía de esta canción Y si te pasan los días Y no veo salir el sol Yeah, 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 yeah Dándote el corazón Ay, yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina de cadera Ay, que me vuelve un muchachito Poniéndome a bailar bonito Sí Ay, que buena es mi mamita Que te venda en tus iguatitas Sí Ay, también es así guapa Ay, me elimina la resaca Dándome de su vitamina Sí Me la lleva a la camita Chiriéndome la cucharita Ya, si tengo una velita Pues encontré mis iguapitas Sí Yo tengo mis iguapas Mis iguapitas Lida Ojo azul es de rindita Y pelo de morenata Y ese cuerpo Ay, que bonita Si firmas en su piernita Yo quisiera que usted viera Que el día es mi guapita Samba, titi Yo tengo mis iguapitas Sí señor, sí señor Yo tengo mi muchachita linda Vengo a bailar en Pazuela sin guapitas Yo tengo mi muchachita Sí señor, sí señor Yo tengo mi muchachita linda Con los piecitos para atrás Y para adelante la carita Yo tengo mi muchachita linda Sí señor, sí señor Yo tengo mi muchachita linda Todo el mundo ha encendido Hasta que sea de mañanita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Remenea la cintura Si tú eres una mejita Mueve, mueve Mueve la caderita Levanta la mano Si tú eres una ciguapa Baila, baila Y no te pongas guapa Remenea la cintura Si tú eres una mejita Mueve, mueve Mueve la caderita No sé quién nos hizo Nelson No sé quién nos hizo ese favor Tips que ser Dios que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos en dos dice que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear sin voltear sin voltear y si habitaran la luna habría más astronautas que arenas en el mar maldita que sale espacio que historias en un bar en un bar por qué negar que eso es lo mejor que se puso en este lugar mujer lo que no tiene podemos si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres lo que nos pida podemos si no podemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres que hubiera escrito en erudas que habrían pintado en mi caso si no existieran mudas como ustedes pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer y recorrer en mi memoria y recorrer en mi memoria aquellos tiempos de carito carito me habla en inglés que me dice yo no sé carito carito se fue de la calle carito se fue del galle y ahora recuerdo cantando porque me dejó muy triste para su tierra se fue carito me habla en inglés que bonito se ve carito me habla en inglés que me dice yo no sé carito me habla en inglés Que bonito se ve, cariño me habla en inglés Que me dice yo no sé Llevaría para mi tierra Llevaría para mi tierra Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor Carito no termino, que me muero por tu amor Carito no termino, que me muero por tu amor